Estas fueron las marchas LGBT en el 2023, en estos países. La marcha de Madrid donde estuvieron Alba y Dulceida. Ellas se notaban muy bien después de un largo tiempo de estar separadas y en el Pride se notaron muy felices las dos. Algunos fans de Dulceida y Alba las grabaron y subieron en sus historias. Miren a estas dos muy felices. Bajaron de esta hermosa carroza y bailaron un poco para mostrar su amor. Bajaron de esta hermosa carroza y bailaron un poco para mostrar su amor. Miren a esta hermosa carroza y bailaron un poco para mostrar su amor. Y hubo sección de fotos. Aquí cuando la chica de azul manda a Alba al frente empieza la magia. Nos vemos en el próximo video. Estos son algunos artistas que estuvieron en la ciudad de México en la marcha LGBT. Y la marcha LGBT más grande que ha impactado mucho en las redes sociales fue la de Uruguay. Mi destino es el que yo, el hijo es el que yo, el hijo para mí. ¡Aquí me importa lo que yo haga! ¡Aquí me importa lo que yo diga! ¡No soy así! ¡Así se cree! ¡Nunca cambiaré! Si te gustó este video, suscríbete al canal y regálame un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!